Hey, buenos días familia. Buenas tardes, estamos ya almorzando. Ah, buenas tardes. Terminando de almorzar ya, en esta jornada de pesca. Ha estado, como dice el compañero, más bien, bien. Más bien. Más bien. De regreso por aquí en las andanzas de la sabaleta, después de demasiada sequía. Orden público, muchas cosas pues donde normalmente salimos nosotros a coger sabaleticas. Más o menos unos tres meses sin venir por estos lados. Nos ha dado un buen día de pesca al momento. Y por acá estamos haciendo también unos retos que había iniciado pues el compañero en unos videos pasados. El día de hoy continuamos con la cañita de pesca de un dólar. 1.25 centavos. Ya en el nivel 2. El nivel 2. Pues el nivel 1 fueron las tilapias, yo creo que ya vieron ese video. Y el día de hoy le tocó con las sabaleticas. Ha estado bueno. La pesca la verdad nos ha sorprendido bastante el día de hoy. Pensamos que iba a tener más agua a la quebrada. Pero no. Se supone ya empezó el invierno y aún sigue con el mismo nivel. Está demasiado bajita. De igual el pescado ha estado muy activo, muy bueno. O sea, este video está espero sabroso. Y yo estoy pescando con una caña Altera Okuma. Un A6, medio online, un carrete de 100 a 1000 y una línea de 8 libras de multipilamento. Con un fluro de 12 libras creo que es este. Y un señuelito chino. Muy bueno. Este me ha dado unas capturas muy buenas. Ya lo había botado una vez, lo volví a conseguir. Matador. Muy recomendado para las sabaleticas. Eso agarra de todo. Mi equipo, bueno. La cañita telescópica de un dólar. El carrete es un 100 a 1000. Y la línea es de 10 libras. Línea trenzada. Y mi líder sí es de monofilamento. Puro nylon. Esos de 6 libras yo creo. Es de tener mucho cuidado. Y de momento ensayando el señuelito mini, mini señuelo. Que ese lo verán por ahí en otro video. Y bueno, no se pierdan el video. Ah, me quedó. Is, parce. ¿Está muy fuerte? Está grande o atravesada. Sí, está muy fuerte también. ¿Hasta alguien acá? Sí. ¿O acá? Ah. Sí, señor. Está buenísima, parce. Sí, ya ve, pacha, ni malo teo. Oh, está buena, parce. Sí, bueno, que recibimiento. Señores, cayó la primera captura del día. Muy bonita. Qué salida, chiquita. ¿Y esa cómo la llaman? ¿Ven? Ay, sí, señor. Está buena, tú. Sí, señor. ¿Está buena, tú? Sí, más que hay algo que ocurrió aquí. Un pitico. Sí. Ya está. Ya están bravas, parce. Uh. que fierro muy lindo en la reincorporación volviendo a la pesca de sabaletas ahí cayó la primer sabaletica para mí, muy linda y se va adiós chiquita están muy bravas, qué rico vela no, no, no están bravas es parte viene para abajo es que allá jaló muy bueno se soltó acá solo falta capture está más buena están peleando bueno no, parce que elegante venga, 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 no se canse mucho venga, venga se va a ir que elegante y están peleando muy bueno y están peleando muy bueno parce que belleza de sabaletas señores muy linda y están peleando muy sabroso ahí se nota ahí se nota que están muy veraneadas esto está bajitico le falta mucha agua y eso que ya empezó invierno y bueno, ahí se va esta belleza muy linda adiós adiós ah, sí, espere a que sienta que la lleve espérala sí, señor van dos le han atacado dos a usted ahí qué elegancia, parce sí, señor y esto por qué ve todo destellado, pues o la luz tropiquito, señores muy linda, mí y cuánto ataque lleva ahí dos o tres con este estrés y uno allá atrás y ahí ya han estado de buen tamaño sí otra linda muy bonita está ahí te va adiós, eso sí, señor ya de pronto que muerda una que esté para cacería véala está están bravas está buena sí, señor sí, señor sí, está buena pero activa soy, señores muy activa sí, señor machito preñado preñado hendure adiós pues ya ve están bravas escucho cayó una chiquirri pipico sincera sincera 500 puertas de tierra bien chisa sí 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 está grande qué belleza ah viene del lado par del lomo le metió dos cachirulazos muy linda está, está muy buena y del lado que venía ahí se va ya lo va a picar uno, pero está en la cabeza otra vez dos ataques muy activa señores, muy activa me acerco yo con el celular y estoy curioso para abajo ya la iba a soltar adiós pues chiquirriqui adiós entredadillo si señor si señor dos cabezazos le metieron par que están muy bravos enorme está enorme es una belleza un pitico chiquita chiquita que se va eso grande grande récord ya récord chiquirriqui ahí se va mero pitico adiós linda sí señor se había soltado se había soltado se había soltado se soltó y volvió y se le tiró Pero si la están jugando muy raro Otro piti Muy linda Adiós Y justo le vi yo para arparse Y claro cuando pasó la piedrita rí Muy linda Es enorme, está grandísima Pescado pescado Muy suave Tienes que grabarlo a uno, muy suave No, muy suave Tienes que grabarlo a uno Ahí se perdieron la caída que el compañero no me grabó Otra chiquitito Adiós Estás mero short Chiquita Sí señor Vea Chiquitita Está bonita Muy linda Adiós 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 ¿Se soltó? No, se metió en una... ¡Aaah! ¡Ticui! ¡Puro pitirigui! Sí, no. Otra. Muy buena. Se fue. Adiós linda. ¡Bobo! 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 Parse. No la cogió parse. ¡Aah! se soltó. Y... ... Veala. ¡Uy, parce ! Yo la vi. ¿Usted la vio? ¿Cuando subió? Si, parce. Está buena, mein. ¡Que coca okullo! No, nos vio... Yo ni le levanté la mano para que no me vea. No, pero cuando yo alcé pa' volví a la chao. Yo estaba más grande que esta. Ay, parce. Qué elegante, si escucho, yo la vi cuando salió desde abajo. ¿Usted no la vio? Qué fierro, me. Una muy bonita. Pues, más bonita. Yo sé, será que si grabé pa' abajo, no sé. Ahí se va. Adiós. Llegó una detrás de esta hasta aquí. Grande. Muy buena. Y está buena, parce. Siza, siza, ya. Nada, se volvió. Sí, señor. Peleó bueno, qué berri onda. Y como siempre, la otra está más raro. Otro machito, señor, vea. Muy bonito. Sí, peleó muy sabroso. Ahí se va. Casi le mojo el carrete con la boca. Ajá. Ahí, gente. Ahí está mejor ahí. ¿A dónde? Y el camisa. Ahí. Está buena, señor. No. Sí, señor. Sí. bautizado que el enganche 10 de 10 nado 20 de 10 y ahí se va esa chiquita adiós pues se me cuida que es caro adiós veala si muy bien menos mal ya tanta sufridera ya no habían salido cuantas como 5 se va adiós ay parce ya claro eso es de que cayó muy bonito el ataque esa sabaleta bonito eso es de que cayó eso se sintió la sabaleta adiós pues un pico hey hey es muy bonita elegancia y el ataque uff ah enredado no ya lo solte si es que está muy buena y eso no les cayó otra linda sabaleta yo creo que esta está como la de esta mañana muy bonita y vamos a liberar esta belleza recuerden que pescar y liberar pescar siempre ya 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 bien viene otra viene otra y 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 ¡Ahí se va! ¡Ahí se va! ¡Soo! ¡Ya! ¡Se puso ella sola! ¡Esa gran! ¡Ahí se va! ¡Is! ¡Sú! ¡Sú! ¡Sú, va el tipo de bomba! ¡Ah! ¡Is! ¡Sí! ¡Sá! ¡Si! ¡Ahí se está! ¿Te das? ¿Te das? ¿Te das? No lo voy a ir. No lo voy a ir. No lo voy a ir. Pero todo la bebesita voy a ir. ¿No? Eso. no sé no gigante qué animal o viene o viene de lado o está grandísimo viene de lado se fue ya eso qué fierro venga, venga no descansen ah, fue puerca no ya me revienta es que yo tengo una línea delgadita ay, fue puerca va a soltar se va a ir par coronó un pitico bueno señores ahí cayó la primera decente para mí muy buena está tiene pues 27 26 centímetros más o menos está muy linda y peleó muy sabrosa que lindo adiós adiós ahí pegó un pitico pero la desencorreía no, no cuántas veces le atacó cuatro cuatro veces le atacaron chiquitito y ya se había sentado un señuelo apetecible adiós chiquitito no 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 Otra chiquita Están muy pelionas Adiós, pues... Sí, señor Ah, sí está en la roca Amigo Sí, 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 sí No Primer doble, tío, se fue la mía Adiós Segundo La grande es un día de ahorita Ah, sí Se fue Se fue Ay Ay, parce Sí Muy bien Qué enredado Sí, ya había mandado Qué valga Sí, señor Ya está buena, parce ¿No? Y esos re empalagasos ¿Qué son? Ay, yo Está animada, pero no está grande Ya O sea, pero sí está brava, vea Y está cogida por llevar No 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 Qué legal ¿Eh? ¿Se fue? No, se fue Ush Sí, señor Qué linda sabaleta, señor Y eso peleó Uf Una fiera Yo pensé que estaba grande Yo también Dos destellotes Ush Adiós Ay, bueno Por aquí también vamos a ir despidiendo El video Esperamos y les guste mucho Si es así Le pueden dar a like Suscribirse Si aún no lo están Si no les llegan las notificaciones La campanita ahí Les hace llegar todos los videos Cuando publicamos Y también están por ahí Pendiente las El tema de Unirse a nuestro canal Los que quieran ser miembros De nuestro canal También nos deseen apoyar Van a tener acceso A un contenido exclusivo Para ustedes Y consejos de pesca Y muchas cosas más Tenemos pensado también hacer Por ahí sorteitos Por ejemplo Ahí que estamos ensayando Ese señuelito Que ese Lo fabrique yo El Matador Piti Piti Ui Les podemos hacer llegar Señuelitos así De los que yo fabrico Y mirar Qué dinámicas También con los que pescamos Constantemente Y mirar también Pues como que Les podemos obsequiar Y nada Suscríbanse No olviden Compartir los videos También nos ayuda bastante Que Que Las personas Que crean Ustedes Que les puede Gustar este tipo de contenido Lo puedan compartir con ellos Y nada Nos vemos en una próxima pesca Tienes 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 Tienes